25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Llévate el doble de libertad, nadie te da más UOM Y ¿Por qué no da lo mismo? ¿Por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en Ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una conversación más, a un debate más Aquí a través de las pantallas de Vive Sin Filtros está en el aire Como todos los días, de lunes a viernes a las 21 horas nos juntamos a conversar sobre el Chile que viene El Chile constituyente Dos candidatos o candidatas están todos los días acá para contarnos sus proyectos Y conversar acerca del tema que nos convoca Este es un programa temático Que toca siempre temas que pensamos, suponemos, que van a ser parte de la conversación constituyente Por supuesto, les queremos dar las gracias a todos quienes nos ven Y nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube también Porque estamos ahí simultáneamente Salimos por Sin Filtros y en Bajo TV A las 21 horas Igual que por la tele, por la internet Para que nos vean por ahí Están todos los programas para que los consulten, los compartan, los debatan, etcétera Hoy conversamos con un tema Sobre un tema más bien, tremendamente complicado El narcotráfico y sus redes Un problema que hace algún tiempo teníamos la impresión que estaba circuncrito a ciertos lugares A ciertos barrios con las consecuentes externalidades negativas que trae en sus entornos Pero ya cuando sabemos a ciencia cierta que el tema del narco comienza a ingresar en la política La preocupación crece Ya tenemos a un alcalde, el de San Ramón en particular Que va a ser formalizado en el mes de septiembre A propósito de ciertas vinculaciones con el narcotráfico Y queremos indagar en torno a las causas del fenómeno Cuáles son las redes, por dónde transita el narco Y cómo se logra instalar en los espacios de poder Esa es parte de la conversación que queremos tener en el día de hoy Con nuestros invitados Que tendrán sus planteamientos respecto a qué es lo que hacer En la nueva carta fundamental con esto que ya es un flagelo a todas luces Siempre este programa parte con un informe Que entrega cierto contexto, datos básicos para que pisemos el mismo suelo Un informe que introduce y nos da los márgenes de la conversación que vamos a tener en el día de hoy Con nuestro panel y nuestros invitados Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas Acá comienza Sin Filtro Este es el informe del día de hoy El narcotráfico es un tema ineludible Funerales narco en los que campean los disparos como forma de intimidación Quitadas de drogas llamadas mexicanas El lanzamiento de fuegos artificiales Ya sea para anunciar la llegada de la droga O simplemente para desafiar a la autoridad También se han vuelto costumbre en ciertas zonas Y los ajustes de cuentas entre bandas narcos Han dejado de ser situaciones aisladas En 1995, menos de un 22% de la población chilena había consumido cocaína, marihuana o pasta base 20 años después, el número supera el 44% de la población total Más del 45% de los jóvenes en cuarto medio consumieron marihuana el último año Un reportaje periodístico de Radio ADN Reveló que el 40% de los parlamentarios había consumido drogas De hecho, el tráfico marítimo de drogas está en auge Como señala la Fiscalía a través del Observatorio del Narcotráfico en su informe del año 2020 Entre enero y marzo del 2019 Se decomisaron 1.451 kilogramos de coca Procedentes de Chile en el puerto de Amberes, en Bélgica El principal punto de entrada de cocaína al viejo continente Según el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicciones La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU Indicó en el año 2019 que Chile se convirtió junto a Brasil y Colombia En uno de los principales países de salida de la coca incautada en España Chile es también uno de los principales exportadores de la cocaína que entra a Australia y Nueva Zelanda La formalización del alcalde Aguilera, ex PS, por cohecho y lavado de dinero pone otra arista en el mundo narco porque es habitual que los carteles de la droga infiltren y coopten el poder político En Colombia y en México, la influencia del narcotráfico en la política comenzó en los municipios Hay beneficios mutuos para el cartel y para un alcalde El cartel se establece en el territorio y obtiene patentes para desarrollar actividades comerciales que sirven de fachada para el lavado de dinero El alcalde recibe dinero para contratar operadores políticos y convertirse así en una fuerza importante al interior de su propio partido La etapa que sigue es la cooptación de parlamentarios, policías, gobernadores y jefes de servicios públicos claves como aduanas ¿Cuál es el estado de cosas respecto del narcotráfico y su infiltración en el poder político en Chile? Esta y otras preguntas serán tema de debate Oye, sin filtros Muy bien, ahí está el informe con los datos que le dan de alguna manera margen ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo le va? Muy bien Iván, buenas noches, muy contento este programa Tenemos tremendos invitados, así que se espera una grata conversación yo creo Espero irme de acá con un perfil psicológico de mi persona Eso nomás digo ¿Cuántas camisas se ha comprado desde que partió este programa? Harta Algún día te voy a enviar la foto cuando la hayan echado todas Excelente Y ahí para que las cortes Excelente Muy bien, un excéntrico de las camisas Francisco Javier Orrego siempre sorprende con las suyas Quien no sorprende por las camisas particularmente Pero sí por sus opiniones, por su mirada, por sus palabras Como anillo al dedo, como decía un profe mío por ahí Es el señor Gabriel Alenparte ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo le va? Muchas gracias Iván, buenas noches Hoy día la barra anda como que no me reprobó hoy día la barra Pero bien, anda muy bien Es un tema muy interesante Claro, y también estoy un poco nervioso Los invitados son muy buenos hoy día ¿Tiene algún tema con algún invitado en particular? Claro, yo también quiero irme con un perfil Y me preocupa ese perfil Además le tengo susto incluso al mío ¿Está hablando de su psiquiatra? Claro, de mi psiquiatra Imagínate lo que puede ser mi psiquiatra Ya vamos a presentar a una de nuestras invitadas Que es psiquiatra justamente Y le podrá eventualmente hacer un perfil O un diagnóstico exprés Vamos a ver si está disponible para eso Quien no espera diagnósticos en el día de hoy Espera un buen debate como siempre De naranjo en el día de hoy Intenso, ¿no? Magdalena Miller, ¿cómo le va? Bienvenida Bien, gracias tanto tiempo Iván, feliz de estar aquí de vuelta No espero ningún perfil psicológico No Uno que tiene suficiente con los que ya conoce Absolutamente Así que feliz de debatir este tema No sé si vamos a llegar a los dos tercios Como siempre dice Pancho Pero por lo menos para debatir Y discutirlo en buena ley En Twitter le hacen hartos perfiles a ustedes ¿Cierto? Después de sus opiniones Le hacen varios perfiles Pero son diversos Son mis fans y mis detractores Sí, sí Hay gente que agradece la honestidad también Y sus seguidores Entiendo que han subido Han subido, obviamente Pero si somos muchos Este programa tiene muchos efectos No se atreven a abrir la boca Yo me atrevo Por eso suben los seguidores Muy bien Quien tiene muchos seguidores también Es el señor Javier Velasco Que ya está acá, por supuesto Desde las entrañas del Frente Amplio ¿Cómo le va? Muy bien, Iván Preocupado por la libertad de expresión en Chile Pero muy bien Ya, preocupado por eso A propósito de este sketch Bueno, a propósito de varias cosas ¿Cuántas cosas han pasado? Mauricio Weibel Después ocurre lo de Santiago Pablo y su equipo Ahora ocurre lo del sketch ¿Qué va a pasar después? ¿Le irá a tocar a Sin Filtro? ¿Algún tipo de... Bueno, va a depender de usted También se pega en Telefonazo Depende de usted, Javier Velasco Si le toca o no a Sin Filtro Así que si usted quiere Anotarse un poroto por ahí Ya sabe Váyase de lenta A ver hasta dónde llevamos El debate público Muy bien Presentamos a nuestros invitados Del día de hoy María Luisa Cordero Médico cirujana Especialista en psiquiatría Y electroencefalografía Panelista de Radio El Conquistador Actualmente es candidata Por el Distrito 12 Y la tenemos ahí A través del Zoom Doctora ¿Cómo le va? Muy buenas noches Bienvenida Hola, buenas noches Muchas gracias Por invitarme A mi casa Porque yo ahí Solía trabajar Con tu procesa Y los veo a ustedes Me encantan Me encantan Como debaten Y tengo que decir Al tiro Que no No le va a hacer perfil A nadie Pero quiero felicitar Sobre todo Al panelista Que tiene apellido De una empresa Constructora Galen Party Compañía ilimitada Que había cuando yo era joven Y ese caballero de debate Muy bien Muchas gracias ¡Qué increíble! Le tiraron flores de inmediato A Galen Party ¿Qué son, doctora? Usted sabe que yo soy Un gran admirador No, es que Lo encuentro Lo encuentro con Todos En primer lugar Lo felicito Porque es un ambiente De camaradería De respeto De empatía Que yo espero Que se conserve Con respecto a nosotros Los dos invitados De repente meto las patas Y se lo hace irónica Así que anticipo las disculpas Pero me encanta Lo ver a ustedes En las noches Me encanta como debatir Aprendo mucho con ustedes Muchas gracias Práctico, doctora Muchas gracias Y bienvenida Muchas gracias Nuestro Gracias El otro invitado Al día de hoy Ricardo Montero Abogado máster en defensa Y seguridad máster En relaciones internacionales También Fue jefe de gabinete De los ministros de defensa Los años 2014 y 2015 Y seguridad pública 2015-2017 Actualmente Es candidato Por el distrito 18 Bienvenido Muchas gracias Por estar acá Muchas gracias, Iván Un gusto estar acá Compartiendo con ustedes También preocupado Por el tema de la libertad de expresión Así que valoro mucho Que inviten a gente Que vamos a representar A las regiones A poder conversar hoy día Con ustedes Y también ahí preocupado Por el tema de los roles De los civiles Con las instituciones armadas Creo que algo de eso También vamos a conversar hoy día En estos temas Tan tan importantes Saludos a todas Y a todos los que están participando Y a la gente que nos escucha Y nos ve hoy Fantástico Quiero partir con la Doctora Cordero En el Zoom Conversamos de narcotráfico En el día de hoy, doctora Y planteábamos justamente Que este inconveniente Que hace algún tiempo Pensábamos O teníamos la impresión Que estaba circuncrito A ciertos barrios Y de ahí Sus complejidades Quedaban más o menos Encapsuladas en ellos ¿No? Hoy ya está permeando La política ¿Qué tan grande Es el problema Que tiene Chile Con el narco hoy, doctora? Exactamente igual Al resto de los países Del mundo Y ahí yo quedo Sin el afán De ser odiosa Sino que muestra La hipocresía chilense Tan típica Ustedes hablan Del alcalde Aguilera De San Ramón Pero resulta Que él le consiguió Más de 3.000 votos A un senador A quien yo le puse El narco senador Uno que es presidente Del Partido Socialista Si él tuviera Un poquitito de vergüenza Si se pusiera gozado Debe haber renunciado A su condición De presidente De un partido Que tiene tanta dignidad Y tanto prestigio Porque yo No es porque haya estado Casada con un abogado Socialista Pero yo que fui Demócrata cristiana En mi juventud El Partido Socialista Tenía gente Muy decente Muy correcta Muy transparente Y ahí el narco senador Elisalde Hace un papelón Yo siempre he pensado Que él debió haber renunciado Disculpe ¿Por quién lo califica Como narco senador? ¿Tiene algún tipo De información? ¿Usted que no conozcamos? Porque se consiguió Se consiguió Pero ¿cómo si fue público Y notorio? 3.000 votos Para ser Votaron 3.000 Narco asociados De San Ramón Por eso Que sea presidente Del Partido Socialista Hay que ser un inteligente Para hacer cuenta Dime con quién andas Y te diré quién eres Ricardo Te hago la misma pregunta ¿Qué tan tú conoces Ha estado Digamos En las catacumbas Del poder Como yo suelo decir Acá Ha estado muy De cerca Con los organismos Que tienen por misión De alguna manera Tratar de ponerle Atajo Al avance Del narco ¿En qué problema Estamos metidos hoy? A ver Yo creo que Hay que diferenciar Acá no se puede meter Todo el mismo saco Y hablar que En todos los países Sea lo mismo Acá hay un fenómeno Particular que se está Dando en Chile Que si bien En un inicio Era algo Más asociado A ciertos territorios Específicos A los mejores A clanes familiares Ha aumentado Y estamos En una situación Intermedia Que tampoco Se puede caracterizar Como los grandes grupos De narcotráfico O crimen organizado Transnacional De otros países Latinoamericanos Eso no deja De ser Absolutamente Igual preocupante Porque efectivamente Está avanzando Y creo que ahí Hay dos déficits Uno que se arrastra Desde la época De la dictadura Y la transición Que es la falta De protagonismo Del poder civil En materia de seguridad Y el segundo Es tratar De tener un diagnóstico Más claro Que hoy día no existe Porque es un diagnóstico Poco científico Poco metódico En las cifras Doctor Usted comparte Los dichos de Ricardo Que había un problema Del poder civil Fundamentalmente Para poder Hacerse cargo Y enfrentar Con voluntad A estos clanes Muchas veces Familiares Vinculados A ciertos barrios Que hoy están Permiando Otros espacios A propósito De perfil Yo misma Me he hecho Mi diagnóstico Y yo tengo Un componente Paranoide En mi personalidad Soy desconfiada Y muy observadora Yo creo que El poder civil Se ha hecho El leso Porque se reparte Mucha plata Si tiene Tener un amigo Un narcotraficante Encontrarse En la vigen Amarrar un trapo Como dicen Los españoles Perfecto Yo creo que No ha habido No ha habido No ha habido Una dejación Una dejación Del poder político Que es muy dejado Que en Chile Sino que Es una cosa Sospechosa De que Probablemente Hay mucha coima Y hay mucha compra De personas A través del narcotrafico ¿Qué le preocupa Al panel? Abro la palabra A quien quiera partir Gabriel A ver Compartiendo El análisis De ambos De ambos Invitados De la doctora Y de Ricardo Hay Hay números A ver Aquí hay algo Que está pasando Que es bien complejo Cuando uno busca cifras Y mira el tema Del narcotráfico Encuentra poco Y eso llama Mucho la atención Llama la atención Que en un fenómeno Tan grave Como el narcotráfico Uno encuentre Pocas cifras Por ejemplo Entre el año 2009 Y el 2020 Hemos pasado De 80 zonas A lo largo de Chile A 174 zonas Que se consideran Como de alto riesgo Donde existe Narcotráfico O sea Existen 174 barrios En Chile Que están tomados Por el narcotráfico Solo en Santiago Perdón Solo en Santiago Que son Barrios que corresponden A 31 comunas De Santiago Esto significa Un aumento De 660 mil Personas Habitantes Que están Rodeados De esta Inseguridad A casi un millón De habitantes Rodeados De esta inseguridad Entonces estamos Hablando de algo Tremendamente duro Que permea Uno la política Sin duda Segundo Genera Una condición Y una cultura De la narcocultura Esto que Nos llama tanto La atención A quienes vivimos En los barrios Donde esto no pasa Y lamentablemente Es muy duro Pero hace El día domingo Uno escuchaba Los bombazos Cuando llega La mercadería Como dicen Y uno escuchaba Los bombazos Y resulta que eran En Conchalillo Vivimos en Providencia Eran en Conchalillo Y uno escuchaba Los tiros Esta semana En particular Fue por el aniversario De Colo-Colo No, no, no Pero no era Colo-Colo No era lo de Colo-Colo Es que Colo-Colo Cuando gana No hay tantos tiros Eran tiros Efectivamente Cuando se le pregunta Carabineros Carabineros Dicen que queda Por averiguar Que es lo que está pasando En Conchalillo Entonces estamos hablando De eso Y además estamos hablando Que las incautaciones De marihuana Han aumentado Pero han bajado Las de cocaína Entonces eso también Es muy relevante Muy curioso Chile es el tercer país Por donde sale Mayor cantidad de drogas Después de Brasil Y Colombia Hacia la Unión Europea Y hacia Estados Unidos Pues estamos En una situación Que yo creo Que es altamente compleja Y cuando ya El narcotráfico Se empieza a meter En la política Que yo creo Que entró mucho Antes que San Ramón Yo creo Que viene entrando Hace mucho rato No nos damos cuenta Y el narco Tiene una característica Que es que toma Territorios Los hace de ellos Se hace parte De la ayuda social Cuando la ayuda social No está presente En momentos de crisis Como ahora Y nos encontramos En un momento Que de repente No nos damos cuenta Y nos convertimos En un problema De inseguridad Como el que tiene México O el que tiene Colombia Desde la izquierda Perdona Desde la izquierda Siempre ha habido Desde la centro izquierda El sector que represento yo Que representa Javier Ricardo Siempre ha habido Una Yo creo Hemos sido timoratos Al enfrentar El tema De la seguridad Y el narcotráfico Y hay que decirlo Con todas sus letras Hemos sido timoratos Yo creo que este es un tema Que tenemos que enfrentar Como país Y tiene que ser Un acuerdo de Estado Eso es mi Sí Solo quería En parte acotar Que al final No es que Todo este El narcotráfico Esté en comunas Periféricas Si tú vas a Las Condes Por ejemplo Que es una comuna Rica O a los Arnechea Hacia la dehesa Igual se escuchan Los disparos Los viernes Y los fuegos artificiales Cuando llega la droga Entonces Creo que en parte Incluso eso puede ser bueno En el fondo De sacarnos Las anteojeras Y ver que en realidad El narcotráfico Permió la sociedad completa Pienso que estamos Llegando un poco tarde Con todos los casos Que hemos sabido Yo creo que hay mucho más Porque el narco El narco se ha infiltrado En la sociedad Y el narco Violenta El narco se hace parte De la beneficencia Como dice Abel Cabriel Y el narco después Se venga también Y queda toda una población En manos del poder De estos narcotraficantes Y que es lo que hemos visto Con las balas locas Que no son balas locas Digamos Con la violencia Que hay Y que está llegando A todas partes Entonces eso Después analizaremos Por qué llegamos tarde Y qué podemos hacer Para enfrentar esto Javier Justamente quiero ir contigo A propósito De lo que plantea Magda ¿Qué se puede hacer? Hace algún tiempo Hubo una candidata Acá no me acuerdo En qué programa Que planteaba Que a lo mejor Constitucionalmente Se le podría dar Una sanción Al narcotráfico Mucho más importante Que la que tiene En el día de hoy Tomando en cuenta El flagelo Y las externalidades Que produce Tanto cuando se infiltra En el poder político Como también En los barrios Desde el punto de vista Constitucional Que es lo que nos convoca También ¿Tú estás abierto A algún tipo De consideración Para el narco Que no está En el día de hoy? Mira Yo creo Desde el punto de vista De la técnica legislativa Sería extraño Tratar de poner Cuestiones vinculadas Directamente al narcotráfico En la constitución Creo que eso Podría entenderse Como materia legislativa Y creo que Lo que tenemos Que pensar En la constitución Es cuáles son Los factores Que podemos Incorporar ahí Para hacernos cargo De las causas Y también De las consecuencias Del narcotráfico Como figura de violencia Figura delictiva Generalizada Organizada Que se yo Pero tengo la impresión De que es normativo Me refiero Legal El problema De la penalización Además que creo Que la expansión Del derecho penal A instancias constitucionales También es algo Que es complicado Yo creo que Hay algunos ejemplos Pero que no son Muy interesantes En el derecho comparado Ahora Creo que Me gustaría agregar algo Respecto de lo que decía Gabriel Y lo que decía También Magdalena Que creo que es muy importante Un punto de cada uno Es efectivo Desde la centro izquierda Y desde la izquierda Ha existido Una deuda Acerca del tratamiento Del narcotráfico Que yo tengo Tengo la impresión De que está relacionado Con un factor Que también toca a la derecha Creo que Tal vez hemos llegado A ciertos lugares comunes A ciertas caricaturas En el debate De lado y lado Que han impedido avanzar Más rotundamente Acerca de estas cuestiones Y que tienen que ver Con esta figura De que la derecha Siempre pide mano dura Pero respecto De los resultados Que la izquierda Siempre pide Ir a las raíces Sin hacerse cargo De la contingencia Y creo que vamos A estar de acuerdo En este panel En que es importante Incorporar ambas lecturas En tratar de hacernos cargo Como decía Magdalena De los grandes problemas Que implica el narcotráfico Organizado Que no tienen que ver Únicamente con la población Y con la estigmatización Que se hace ahí Que tienen que ver Con la producción Que en Chile está subiendo Porque hoy en día En Chile se produce Muchas drogas sintéticas Que tienen que ver Con el macrotráfico Por ejemplo Con los cruces de fronteras Que se efectúan en Chile Que están directamente Ligados con El empobrecimiento De los elementos De control De orden y seguridad En el país Que tienen que ver Sin duda Con el microtráfico En las poblaciones Y en los sectores pudientes Que es donde más caro Se vende la droga Sin duda Y con el lavado de dinero Que es un tema Largamente olvidado Y que por ahí Le escuché A algunos teóricos Que tenía que empezar A buscarse Para dónde podría Estar yéndose esa plata Para los suchis Para las peluguerias Para dónde Porque en algún lugar Tienen que estar En los pollos hermanos A ver, doctora ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Son lo suficientemente Fuertes y preparadas? Me refiero al Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública Me refiero a las policías Carabineros La PDI Etcétera, etcétera ¿Son lo suficientemente Fuertes y preparadas Para enfrentar In situ El inconveniente Del narco En Chile? Porque siempre se habla Y se dice muy así Con cierta aliviandad ¿No? No, si acá Hay lugares donde no entran Y uno dice ¿Pero cómo no van a entrar? Si ahí están los problemas ¿Cómo es esto de que no entran? ¿Es porque hay una connivencia Entre ambos? Quizás Entre ciertos integrantes De la policía Y ciertos narcos O simplemente No entran Porque protegen su vida Y dicen Yo en este cuento No me voy a meter ¿Cuál es su perspectiva Con respecto a las instituciones Y el freno Al narco? ¿Cuánto tiempo tengo? Quería hacer un apunte De lo que dijo ¿Cómo se llama el chico Que está aquí? Javier Velasco Javier Velasco Javier Velasco Javier Lo que dijo Lo que dijo La Magdalena Yo creo que la izquierda Entre comillas Está pringada Con una cierta simpatía O negación Del narcotráfico Porque la izquierda Es muy libertaria Y entonces Mucha gente de izquierda Colegas míos de izquierda Eran proclives A legalizar El consumo De la marihuana Porque hay Esta cosa egipienta Que tienen Las personas de izquierda Y que yo también La tengo Porque yo Estoy bajo el paraguas La UBI Pero no soy tan momia Yo siempre me voy Por el centro Como los cordelitos Siempre me voy Por el centro De hecho Entre mi antecedente Biográfico Y morbido Yo fui demócrata cristiana Y se me enfrió El poto en la Alameda Escuchando a Frey En la patria joven Así que Yo quiero decir eso Para que me digan Que soy una momia redomada Perfecto Perfecto Muy bien Simplemente Yo me metí a la UBI Porque como soy chica Bajita y pragmática Yo dije Yo ni cantando Con mi cadera Voy a andar Recolectando silva Tuve la gentileza De Pancho de la masa Que me hizo el contacto Con la UBI A quien le agradezco Pero yo No soy redomadamente momia Dicho eso Yo Como en mi formación Como psiquiatra Hice un ramo De semiología Psiquiátrica Y a mí me da mucha risa Porque Como ustedes No se dan cuenta Que hay Marcadores Marcadores Sociales Y arquitectónicos Donde está metido El dinero El dinero El narcotráfico Hay un balneario Que no lo voy a nombrar Porque no quiero mancharlo Pero existe En la sexta región Que tú entras A ese balneario Y te das cuenta Que es una Una institución Manejada económicamente Por los narcos Es como Máncora en Perú Y montañita Montecito No sé cómo se llama En Ecuador Mataron a una chica argentina Tú entras a esos lugares Y te Está Está Qué aparatajes Tienen Qué máscaras tienen Hoteles Casinos Hartos restaurantes Y surf Mire Entonces Y pues Yo Yo no estoy diciendo Ningún No estoy diciendo Ninguna infidencia Pero ponga Imagínese ustedes Todos los lugares Donde está infiltrado Y la otra cosa Que aquí en Chile Las narco Inmobiliarias O me van a decir Acaso Que las torres Inhumanas De la estación central La hicieron Los grandes pensadores Franceses Esos son los típicos Inmobiliarios Que hay que lavar dinero Y yo Yo no soy abogada Soy apenas médico Yo no tengo Ningún doctorado Así que díganme María Luisa No porque No tengo ningún doctorado Tengo unos postítulos Pero doctorado no No sé Yo creo que nosotros En Chile Somos demasiado hipócritas Y Chile está Lleno De recintos Y lugares Donde tú entras Y te das cuenta Que estás pisando Territorio narco Tengo que hacer una pausa Doctora Ricardo Voy a partir El próximo bloque Contigo Porque quiero que te hagas Cargo de lo que planteaba Ya que vienes De la sexta región También Y eres candidato Ah séptima Pero bueno Está cerca No gusta decirle Igual Maule Sin número Ya Perfecto Está cerca Entonces seguramente Puedes tener alguna idea De lo que la doctora plantea A qué se refiere Con este balneario Y también No quiero Dejar que Que no me contestes La pregunta Sobre las instituciones ¿Qué pasa con las instituciones? Porque tú Estuviste ahí Seguro Fantástico Pancho sí va a hablar También a la vuelta Por supuesto Me dicen desde arriba Y Pancho no va a hablar Hoy sí va a hablar Pancho Le pasa que está guardando Está escuchando Para después Meter el espolonazo Como el Huáscar Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Qué linda figura Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una muy buena impresión Eso es experiencia de usuario Y Sojo es la empresa líder En el continente En aquello Mejorar la experiencia de tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a Sojo.cl Y pide Una reunión por WhatsApp Así de fácil Ideal Para la pandemia Hacerlo todo Vía WhatsApp Sabías que Publimetro Es el diario gratuito Número uno de Chile Y del mundo Te acompaña Y te informa Todos los días En la calle En el metro Y en la web Tu diario se entrega De forma segura Con las medidas De sanitización Que se requieren De acuerdo a la contingencia Publimetro Es el diario De los chilenos Publimetro Siempre contigo Y Tienes que saber Que en Eclean Chile Puedes comprar Tus productos De sanitización Y cuidado personal Con excelentes precios Y variedad Sin salir De tu casa Ingresa a la www.ecleanchile.cl Selecciona Lo que requieras Para poder combatir El virus Y sanitizar Tus espacios Mascarillas como estas Por ejemplo Las puedes encontrar Ahí en Eclean Chile Y mira como le queda A Magdalena Miller Por ejemplo Que es realmente Increíble Otra cosa Vean El garbo Como lo lleva Al emparte Por ejemplo Con el mismo estilo Así es que Las pueden encontrar Ahí Y son muy cómodas Por lo demás Así es que Ya lo saben Hacemos la pausa Y seguimos Con más Sin filtros La conversación Del Chile Que viene El narcotráfico Nos convoca hoy Ya seguimos Ya volvemos Porque compartir de a dos Siempre es mejor Cámbiate a Wok Con dos planes Y pagas Solo uno Por todo un año Desde 9.990 Pórtate al 600 200.000 O en Wok.cl Nadie Te da más Wok Publimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales puntos De la ciudad El diario gratuito Número uno de Chile Y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir Contagios de coronavirus Publimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Muy bien Seguimos haciendo Sin filtro A través de las pantallas De vivo Y por supuesto A través de nuestro canal De youtube Sin filtro Y en bajo tv Estamos saliendo Simultáneamente A través de esos dos Medios Digamos Nos acompaña Ricardo Montero Que es candidato Por el distrito 18 Y la doctora María Luisa Cordero Candidata por El distrito 12 Conversamos de Narcotráfico Y quiero partir Este bloque contigo Ricardo A propósito De lo que le preguntaba A la doctora Antes de ir a la pausa Respecto a la preparación Al grado de preparación De voluntad política De nuestras instituciones Para ir al atajo Del narcotráfico Y poníamos ese ejemplo Que está en boca De todos Que es como no En ese lugar Nadie entra Ese lugar está Absolutamente vedado Para la policía Y ahí El narco hace Y deshace Tú has estado Muy cerca De las entidades Que tienen por misión Digamos Hacerse cargo De esto ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo ves? Sí, es interesante La pregunta Y lo más interesante Es que se ha hecho poco Y se ha respondido menos Una pequeña historia Constitucional Ya que eso es lo que nos trae La constitución del 80 Tiene como base ideológica La doctrina De la seguridad nacional Con el concepto De seguridad nacional Específicamente Se utiliza 25 veces Incluso hoy Y estaba pensado Como un cuarto poder Uno más allá De los poderes Que era el poder de seguridad Así lo pensó Pinochet Así lo pensó la Junta Y esto se ha proyectado Incluso con las reformas Del 2005 No ha sido superado Entonces cuando yo escucho Que el foco del problema Está puesto En las policías O en las fuerzas armadas Yo no estoy de acuerdo Yo creo que el foco Del problema es civil Hoy día tenemos Un ministerio del interior Que tiene Por lo menos Cuatro sombreros Tiene sombrero De coordinador político De vicepresidente De coordinador de las regiones Y además Tiene sombrero De ministro de seguridad Y que es lo que pasa En la práctica Que el subsecretario De interior Termina siendo El ministro de facto En un ministerio Absolutamente politizado Que cada vez Que cambia un gobierno Salen los subsecretarios Lógico Pero salen los jefes de división Jefes de programas Jefes de unidad Todo el mundo Entonces la política De seguridad Es imposible implementarla Si no se piensa A largo plazo Como política de Estado Algo similar Pasa con las fuerzas armadas Tenemos hoy día El ejército Que es el que maneja Las comunicaciones De la defensa Aparece el ejército Con un comunicado Y al otro día El ministro dice Sí, tenía toda la razón Y ya pasó con Espina Pasó con Procurica Con la estatua Ahora pasó de nuevo Por este comunicado Que no corresponde Bajo ninguna luz Entonces tenemos Que se le dejó hacer A las instituciones armadas Y es el poder civil El que está en déficit De asumir Su tarea de control Y dirección De las instituciones armadas Esencial en la democracia Francisco Arrego Sí, creo que Mis queridos Contratulio Han realizado Un buen análisis Respecto de lo que dice En relación con El narcotráfico Con las poblaciones Con el delito Del narcotráfico Pero dejamos pasar Algo que mencionaba La doctora al principio De este programa Que es el vínculo Que tiene el narcotráfico Con la política Tiene un tema Que a mí siempre me gusta Poner sobre la mesa Porque no me gusta Hacer defensas corporativas Siempre he sido muy crítico En las defensas corporativas Y creo que cuando hay que tirar Con ventilador Hay que tirar con ventilador Sin embargo En esta materia Hemos visto Que el rol Nuevamente Algo que también digo mucho Que ha cumplido la prensa En destapar hechos de corrupción De narcotráfico Ligado con la política Ha sido muy importante Y quiero hablar precisamente De lo que pasó En el municipio de San Ramón Con el exalcalde socialista Actualmente alcalde Ex socialista Mario Aguilar Aguilera Mario Aguilera 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 Que el año 2017 A raíz de un programa Televisivo De informe especial Se da cuenta De toda la vinculación Que él tenía Contratando a gente Que tenía De plano antecedentes Penales por narcotráfico O sea Su jefe de gabinete Hasta el momento Había sido pillado Con más de 100 kilos De marihuana Toda esta información Que uno puede encontrar En medios de comunicación Este año La tercera También cumpliendo Un rol informativo Da cuenta De cómo Este mismo personaje Estaba ampliando Sus redes políticas Y ya no solamente Quedándose en San Ramón Sino que tirando Ciertos puentes Con los espejos Con la granja Con San Bernardo Apoyando candidatos Al agrego De un partido En particular Atacando Atacando a la alcaldesa La pintana Y muy muy A la Claudia Sí Atacando Porque hay que decirlo Claudia es la única Alcaldesa De toda la zona azul Que hoy en día Cuenta con protección policial Anda con dos carabineros Porque hay una bala loca Que llegó a su municipio Ha dado la pelea Porque ella Siendo demócrata cristiana Ha dado una pelea Muy fuerte contra el narco Sin embargo El narco se te mete Dentro de la política Y eso es súper importante El narco se te mete De a poquito Y esto es lo que Hay que ponerle un paralel Y hoy día Se está metiendo En la federación Regionalista Verde social ¿Qué es eso? Bueno, es un partido político Un partido político Para los que no lo conocen Liderado por Jaime ¿Cuál es la vinculación? La vinculación es que Llevan candidatos Apoyados por el frente Que hoy en día Están dentro de la lista De aprobación de dignidad Junto al frente amplio Del partido comunista Eso también hay que decirlo Y esto es relevante Toda vez que para la constitución Del partido Regionalista Verde social Las fichas que se pusieron Que fueron más de 13.000 Adivinen dónde vienen ¿De dónde vienen esas fichas? San Ramón Del sur De la zona sur Principalmente en San Ramón Javier, disculpe Te voy a latir la palabra Francisco ¿Tú sabías lo que dice Francisco Respecto a ciertos candidatos Sí, es de información pública Es de público conocimiento Que efectivamente Sucede ese vínculo No conocía la cifra De 13.000 Firmas Que fueron introducidas En el caso del Y Cervel Rebotó 7.000 Y se terminó Constituyendo con 6.000 fichas Se hicieron Se hicieron Juntas De recolección De firmas Con Precisamente El ex jefe De gabinete Del alcalde Que hoy en día Va de candidato a concejal Por San Ramón Todos ellos Apoyados por el partido Regionalista Verde En su momento Obviamente el presidente Jaime Mulet Pone el grito sobre el cielo Y dice Esto no puede haber pasado Y resulta que la persona Encargada Un chico de apellido Duñac Que era el presidente Metropolitano Del partido En ese momento Dice ¿Pero por qué me echan la culpa a mí? Si usted aprobó Las fichas que se metieron Y usted aprobó Las candidaturas Que estamos apoyando Como partido ¿A quién expulsaron del partido? A Duñac A Duñac Entonces esa es la forma Que tiene hoy en día De operar en narcotráfico A nivel político Y las redes Que se están metiendo Sobre todo en la zona sur Hay que poner mucha atención Porque ya estamos hablando De que no es un solo municipio Estamos pasándonos A toda la zona sur De municipio a municipio Está muy corto Para que vaya la doctora Pero estando completamente De acuerdo con Pancho De verdad Y sobre lo que decía Ricardo Y antes decía la doctora Me parece que hay un tema Que nosotros estamos fallando Como país Que es fundamental Y que se viene prometiendo Hace muchos gobiernos Y este en particular Lo prometió Y no ha cumplido Que es el tema De una ley de inteligencia Y no ha cumplido También debido a la izquierda O sea Pongámoslo en su justa medida Porque no ha dejado Que avance en el Congreso Una ley de inteligencia Nosotros tenemos sistemas Este es el país Latinoamericano Con los peores sistemas De inteligencia Ricardo me podrá Secundar en eso Porque ha estudiado el tema Pero este es un país Con muy malos sistemas De inteligencia Nos hemos dado cuenta Que los agentes De inteligencia En este país Siguen en una lógica De seguridad nacional Se van a parar afuera De la oficina De la ministra Rutherford Cuando están investigando Los militares Y los pillan los periodistas O sea Ya ese es el nivel De agentes de inteligencia Que tenemos Y salen corriendo Si nosotros no mejoramos La inteligencia Vamos a tener Dos fenómenos Que cada vez Van a ser más patentes El terrorismo Y el narcotráfico Y en ese sentido Lo que decía Javier Hace un rato En la constitución Lo que tiene que haber Por primera vez Una definición En las bases De la institucionalidad Referido A los atentados Directos a la democracia Y yo creo que hay Dos Hay por lo menos Tres atentados Directos a la democracia Que tienen que ser cautelados En las bases De la institucionalidad De la constitución Uno La colusión De los mercados Dos El narcotráfico Y tres La corrupción Yo creo que esos tres elementos Son cosas que los chilenos Nos tenemos que poner de acuerdo Que son inaceptables Y que pugnan directamente Con la democracia chilena Es muy interesante lo que dice Doctora ¿Usted estaría disponible Como convencional Constituyente Digamos A consagrar Constitucionalmente Digamos La inviolabilidad De esos tres elementos Que acaba de plantear Gabriel El señor Al en parte No es candidato Constituyente Que gran pérdida Pero yo Si llego a quedar Lo voy a contratar Para que sea mi profesor Y yo no me he tratado Con las patas No necesitan contratarme Doctora Lo digo en serio Porque Yo no quiero No quiero llegar Como esas señoras Que creen que En la constitución Nueva Va a haber Bastado Los protocolos Para hacer el baby shower Claro No en serio Yo lo escuché Por ahí una señora Que decía Todo por el árbol De pascua Todos los protocolos Caseros Tienen que estar En la constitución Yo 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 quería Quería decir ¿Qué me preguntaste tú? No, le preguntaba Si le parecía Que había Hay cosas Que hay que consagrar Constitucionalmente Yo encuentro Toda la razón Lo que dijo El señor Al en parte A mí me da risa Las fronteras chilenas Son llegar y pasar Ustedes creen Que todos los que vienen A Chile Los inmigrantes Vienen por bolitas De dulce Yo te diría Que el 35 40% Los que vienen Son narcotraficantes Camuflados Inmigrantes No, pero no hay Un indicador Ojo con eso No vamos a demonizar Migrantes Y mucho menos Hablar de un 40 Un 50% Si uno revisa Cualquiera de las estadísticas A nivel nacional Las personas Migrantes Que viven en Chile Es decir extranjeros Cometen incluso Mucho menos delitos Proporcionalmente Que los nacionales Entonces no se puede Generalizar Hablando un 40 Para mí Que la escribió El curita De los jesuitas Yo quisiera ver Cómo hicieron Esas cifras Que está refiriendo Usted Porque me parecen Extraordinariamente Bajas Yo puedo bajar Mis cifras Pero lo que le quiero Decir es que Un polo de atracción Para venir a Chile Es lo que ustedes Decían en la introducción Del programa Aquí es un punto De embarque De drogas Para Europa ¿Me entienden? No todos vienen Porque en Chile Tenemos una economía Estable Todas las chivas Que habían Para atrás Migrantes La otra cosa Que a mí me llama La atención Perdón Cuando pasó El incidente Colchane Con los inmigrantes Informales No le va a decir Ilegales Porque son seres humanos Y uno de los que Me llamó la atención Semiológicamente Como psiquiatra Fue el enfruñamiento Del alcalde Colchane Y yo creo que A propósito De métodos de inteligencia Hay que observar A ese personaje Estaba sumamente molesto Porque le pusieron Una aduana Que separaba La aduana chilena De la aduana boliviana Por ahí pasan Muchas cosas Oscuras Eso quería decir Ricardo El tema de la inteligencia La ley de inteligencia De la que hablaba Gabriel justamente Que ha sido muy difícil De conseguir Que ha quedado en evidencia Por los últimos casos Que hemos conocido Con respecto a lo que ocurre Con la violencia en el sur Por ejemplo Que es algo que Permanentemente Brilla ¿No? A nivel de medios De comunicación Y opinión pública ¿Qué ocurre Con la inteligencia En Chile? ¿Hay voluntad De sacar Esa ley? Efectivamente Porque uno podría pensar Desde la sospecha De que si ya tenemos Como decía Pancho A una porción Del narco De alguna manera Infiltrándose En política No conocemos Cuáles son los alcances De esa penetración ¿No? ¿Qué tanto Ha penetrado? Y si va mucho más allá Del alcalde De San Ramón Y sus tentáculos Digamos Puede ser conveniente Que la ley De inteligencia De alguna manera No salga A ver Lo primero Es como decía Luna En materia de seguridad No hay balas de plata No hay soluciones mágicas El tema en particular De inteligencia Es un tema Muy muy complejo Estados Unidos Por ejemplo Después del 2001 Puso las 16 agencias Que tenía de inteligencia Y la juntó Para poder coordinarla Y ver cómo trabajaba España sigue debatiendo Si va a depender Inteligencia del presidente Va a depender de seguridad O va a depender De la defensa Yo diría Hay en tramitación Efectivamente En el Congreso Una ley Que es una ley mala ¿Y por qué es una ley mala? Porque está pensada En la lógica De la constitución De la 80 Y de la seguridad nacional ¿Y cuál es su principal déficit? Que de nuevo Los civiles No se hacen cargo De supervigilar esto Y si los civiles No están encima Y no existe rendición de cuenta Respecto al ministerio Que sea responsable O y respecto Al Congreso Significa que seguimos Con una inteligencia Que es inteligencia uniformada Que es el ejército Que va a haber Donde la ministra Que es carabineros Que investiga Lo que ellos quieren Esto necesita Una dirección civil Y hoy día no existe Mientras no existe Un protagonismo civil En materia de seguridad Y en eso aplica También inteligencia Es imposible avanzar Y hoy día La situación En materia de inteligencia Es crítica Javier Velasco Después voy contigo Yo estoy muy de acuerdo Con lo que han dicho Ricardo y Gabriel Acerca de seguridad E inteligencia Creo que es uno De los factores principales En este tema Creo que la prevención Por supuesto Cómo se ponen los recursos Para poder hacerse cargo De esto Es fundamental Para terminar Con personajes como Aguilera Y con todos los tentáculos Que tenga Y en ese sentido Yo quiero ser súper claro A la interpelación Que hacía Francisco Con Aguilera Con también El rol que están cumpliendo En las poblaciones Y en diferentes partes El crimen De la delincuencias Servicios sociales Hay unos años Pero está ahí Pero está ahí ¿Narcoterrorismo ¿Narcoterrorismo? Sí ¿No dije otra cosa? No, no, no Perdón En narcoterrorismo Sí, en el sur Hay zonas rojas Y cómo puede llegar El Estado A todas esas zonas Yo creo que es fundamental La parte de prevención En cuanto a Plaza, luminarias Bibliotecas Preocupación por los niños Etcétera Poner luz Donde hay oscuridad Poner luz Sí Qué linda figura Pero Espérame Pero creo que Y se los planteo Para que lo comencemos después Creo que falta Una autoridad central En esto Hay nueve Instituciones Que participan Directamente Directamente En el combate Al narcotráfico Carabineros PDI SAG Armada ISP Aduana Ministerio Público Ministerio del Interior La Unidad de Análisis Financiero De Hacienda O sea ¿Cómo coordinamos Esa cantidad de entes Para efectivamente Hacerle frente Por todos lados A este flagelo? Eso es lo que Les quiero plantear A los candidatos Y a usted Habiendo realizado Una primera intervención Que hizo relación Con el vínculo De la política Y el narcotráfico Creo que también Es interesante Analizar La lista Constitucional Y antes de este Logramos Me puse a revisar Constituciones Que uno tiene ahí En el velador Para revisar Cómo ven Estos países vecinos Los temas Y uno Al tiro piensa Veamos la de Colombia Porque ellos hicieron Un proceso constituyente En 1991 Precisamente a raíz Del caso Pablo Escobar Para recuperar la paz Y con asamblea constituyente No hay nada Después uno piensa México México debe ser un país Que su constitución De 1917 Quizás no decía En 1917 nada Pero que debe haber sido Actualizada No dice nada Revisemos entonces No y la del 91 En Colombia Además tiene un Un tema Que es la extradición Perdón que pongase No les parece sospechoso Que no diga nada Después veo la de España Y la de Alemania Que nos gusta revisar No podía faltar Alemania Veo la de Bolivia Pensando en el 2009 Con el tema de la coca Que de repente Ellos podrían tener Una regulación especial Y no dice nada Y donde encontré algo En la de Venezuela Y me pareció interesante Las materias que regulaba Porque regula tres puntos Primero La extradición Que siempre que hay un delito Que esté vinculado Con el narcotráfico No se puede prohibir La extradición Sea el país que sea Me parece súper interesante Que lo podríamos tirar A la constitución chilena Lo segundo Es que dice relación Con la requisación de bienes A nivel constitucional Al narco lo pillamos con bienes Compadre usted jodió Esto se le pesca Y se le tira A la institución pública Entonces ahí tenemos Al menos dos aristas Que son súper interesantes Pero hay una tercera Que también me pareció Muy interesante También la planteo La imprescindibilidad De los delitos De narcoterrorismo Que también está A nivel constitucional En la constitución de Venezuela Es difícil encontrar Cosas buenas En la constitución de Venezuela Pero creo que acá Lo logramos hacer Y perdona Déjame agregar En la constitución ¿Cómo se va a cumplir En Venezuela eso? Esto es que en las bases De la institucionalidad Este el narcotráfico Como una amenaza A la democracia Tiene que tener Otras caídas En la constitución Como el terrorismo Por ejemplo Autoridad Que sea investigada Sancionada Por el narcotráfico En delitos de narcotráfico No puede ejercer Nunca más Un cargo público Segundo El tema Que en el congreso Ha sido extremadamente Refractario Al tema De los test De droga En el congreso Y digamos Desde el año Noventa y tanto Recuerda en el caso Francisco Javier Cuadra En adelante El congreso Jamás Se ha dejado De hacer Test de droga Y a los funcionarios Públicos Cuando trabajábamos En el estado Yo trabajé en el estado Mucho tiempo A uno Podía salir Sorteado Y efectivamente Sucedía Entonces Ese es un tema Que además Desde el punto de vista Del tratamiento médico De ese funcionario Ese funcionario Puede estar cooptado Por el narcotráfico Al estar Ser dependiente De alguna sustancia A ver Doctora Usted se ha planteado Respecto de esto Más de alguna vez Bueno sí Yo Qué bueno que nombraron A Francisco Javier Yo me hice Conocía la televisión Gracias a él Porque me hicieron Una entrevista En la cooperativa Y yo dije Que no solamente En la Cámara De diputados Que me perdonen Los honorables Que los honorables No le va quedando nada Pero la H también Sirve para decir huevones Así que Entre honorables Y huevones Y entonces Francisco Javier Cuadra Dijo esto Que le deberían pedir A todos los miembros De la Cámara Alta y Baja Un test de drogas Y entonces Yo cuando di La entrevista En la cooperativa Dije No solamente Se drogan Sino que Le sacan la cresta A las señoras Y tienen amantes Y ahí yo me hice Popular y fantástico Y me empezaron A invitar a los programas Porque eso lo dijo Francisco Javier Cuadra Y perdone doctora Perdone que le interrumpan El punto de Francisco Javier Cuadra Encantado Cuando Francisco Javier Cuadra Dijo eso El año noventa y tanto Marzo del noventa y cuatro Por ahí el noventa y cuatro En la revista Que pasa El Congreso Nacional Se querelló Por una figura Que había en ese tiempo En la ley de seguridad nacional El artículo cinco B Se querelló contra él Y fue la bancada De renovación nacional La que se querelló Contra uno de sus propios Militantes Y Francisco Javier Cuadra Estuvo preso Por esto Estuvo preso Varios días En Capuchino Producto de esto Entonces Desde ese entonces Que el Congreso Refractario A someterse A test de droga Ricardo Y no es sospechoso Y ahora Me he dicho Relaciones exteriores Sí Ricardo Se dijo Me he dicho Relaciones exteriores Este gobierno Y desde tu perspectiva No es No es No quiero instalar Como una sospecha Infundada Porque puede parecer Que estoy intentando Aquello Dale nomás Si la verdad No me hace libre Dale nomás Sí, sí, sí Lo que quiero preguntar Es si no parece Sospechoso De alguna manera Que el poder político El poder civil Que tú lo dices Con todas sus letras Que no ha tenido La voluntad O no se ha buscado La figura A través de la cual El poder civil Pueda incidir Efectivamente En el freno Al narcotráfico ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? O sea A mí me parece Súper increíble Como que lo veamos Con tanta liviandad Como una omisión De alguna manera Del poder civil Finalmente No está cumpliendo Con algo Que tiene encomendado También Más que encomendado Es la esencia De cualquier estado O sea El monopolio Del uso de la fuerza Es uno de los pilares Que diferencia Al estado De cualquier otro órgano Y en materia civil Son los principales Responsables Un ministro Hace algunos años Decía Respecto a las instituciones Armadas Ellos hacen Como que obedecen Y nosotros Hacemos Como que mandamos Y así terminamos Terminamos Con una serie De irregularidades Estafas Violaciones sostenidas A los derechos humanos Y muchas irregularidades más Porque los civiles No han tomado El papel Que les corresponde Yo creo que Ha habido una parte De falta De voluntad política Falta De llegar a acuerdos Pero hoy día Ya basta Ya es suficiente Yo en lo personal Creo que este es uno De los principales temas A tocar En la constitución Tener una concepción De seguridad Que sea democrática Que sea transparente Y rinda cuenta Que esté subordinada Al poder civil Y principalmente Que expresamente La constitución Señale que tiene que Resguardar Los derechos humanos Entonces creo que Estamos al debe Creo que el gobierno De Piñera Ya no da para más No tiene capacidad Para hacer las cosas Que se necesitan Una reforma profunda Carabinero Un ministerio de seguridad Exclusivamente dedicado Al tema Y creo que esto Hay que tomarlo ahora Como una nueva visión De sociedad Y eso se toca En una nueva constitución Voy a hacer algunas menciones Deme un segundo Porque vamos a seguir Con el programa Disfruta el doble Por más tiempo Porta dos planes Y paga solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos Mire que bueno el precio Nadie te da más WOM Es parte De la conversación Del Chile que viene En Sin Filtros Por supuesto Y les quiero contar Que llegó a Chile La cadena La primera cadena De hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además con la mejor Hamburguesa vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium Los puedes seguir En Instagram También Bite Me Organic Burger Y saludamos A Ciudadano Empoderado Porque para estas elecciones No solamente elegimos Convencionales constituyentes También compiten Alcaldes, concejales Y los nuevos gobernadores Regionales Son muchos los candidatos Que hacen campaña Como los dos que nos acompañan En el día de hoy En la www.ciudadanoempoderado.cl Accedes al mayor catálogo De candidatos por distrito Un detalle De las ideas Que impulsan Reseñas biográficas De cada uno Y cada una de ellas Así es que Vota informado Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl Dame agua Que llevo mucho rato Hablando Muchas gracias A pesar de que me la tiré pésimo Me la tiró pésimo La agarré Casi Casi el programa 59 En el programa 59 Las tinajas Naturalmente alcalina Es el agua Que nos hidrata Acá en el estudio Y también A nuestros invitados E invitadas Así es que No, no voy a tomar Voy a tomar después Toma Miguel Ahí está Muy bien Se la tiré Bastante fácil Bien Reflexiones al cierre Porque tenemos dos minutos Reflexiones al cierre Ah, era una pregunta Un poco para la doctora Cordero A ver, hágale la pregunta Sí, creo que pasamos Un poco rápido Por un tema Y no lo vamos a alcanzar A tocar en profundidad Que es la legalización De las drogas Que en teoría Acabaría con el narcotráfico Y la doctora dijo Que en general Es un tema Medio hippie de izquierda Hay varios liberales De derecha Que también Lo defienden Quiero saber Su postura Me imagino Me imagino Que es negativa Pero quiero saber Por qué En el fondo Con usted como psiquiatra Si a lo mejor El daño para la sociedad Es demasiado grande Como para Legalizar droga Su postura Frente a eso Me parece que se congeló La doctora Cordero En este momento Ahí está Ahí está No, se pegó Se pegó La cita Miller Ella es la que yo Pega No, yo Piensas mal Porque yo Sería partidaria Para, para, para Usted no suelta La palabra Así que déjame meterme Como soy vieja Los viejos Los niños Los locos No tienen derecho A hablar Y a votar No, lo que te quiero decir Que yo soy partidaria Del consumo de marihuana Personalizado Que tengan su planta Al lado del velador Si quieren Pero después de los 25 años Cuando el mate Este maduro Este maduro Ustedes saben Que en este momento En Chile Como el asesor De salud mental De este gobierno Uno de los tantos fantasmas Que hay en Chile Una de las La esquizofrenia Ha sido sustituida Por la prevalencia De los episodios Psicóticos En jóvenes Vinculados al abuso Precoz de droga ¿Y por qué creen Ustedes que existen Los niños Porque la marihuana Daña los lóbulos frontales ¿Qué pasa En los lóbulos frontales? Heredero De los lóbulos olfatorios De los oranguitanes Está el ímpetu vital Y las ganas De hacer las cosas ¿Por qué hay Tanto repitente En la universidad Hay tantos gallos Que no estudian Ni trabajan Porque se empezaron A marihuana A los 14 años De modo que yo soy Partidaria Que se marihuaneen Cuando tengan El cerebro maduro Y eso viene a ser Fíjate que estoy Siendo amorosa Hoy día Porque ustedes Son muy encantadores Digamos Consensuemos Que a los 25 años Como ya no me van a armar La palabra Que se levante El secreto bancario Van a ver Como va a pillar A todos los narcos Totalmente Ahí está La doctora Cordero Palabras al cierre Ya planteadas ¿Qué cosas hay que consagrar Te parece Constitucionalmente Ricardo? Sí Creo que Primero es tener Una definición Distinta de seguridad Una concepción Distinta de seguridad Que no sea De la guerra fría Que no sea ochentera Sino que sea democrática En que no exista Solamente una subordinación Al poder civil De las instituciones armadas Sino un rol activo De las instituciones Hay que terminar Con el cosena Hay que sacar El capítulo especial Que tienen las fuerzas armadas Y las fuerzas de seguridad Sí tener un reconocimiento Claro Con transparencia Subordinación al poder civil Y respeto a los derechos humanos Y hay que reformar Completamente Los estados de excepción Constitucional Que hoy día Tampoco pasan En el estándar democrático Tengo la impresión Que nos quedó corto El programa del día de hoy Así que Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Con este mismo Con este mismo tema Doctora Cordero Ricardo Montero Les quiero dar las gracias Por haber estado En el día de hoy acá Que le vaya muy muy bien Al revés Gracias a usted Y muy interesante Me encantó El constituyente Que planteó lo último Eso es absolutamente Genial Genial ¿Tú sabes cómo se llama eso? Es un trastorno De la personalidad Y Chile entero Funciona Con un trastorno De personalidad Que los dingos Llaman Personalidades As if Como si Como si los militares Se sometieran al poder civil Como si Como si Como si Haciendo al país Como el orto Gracias doctor Doctora Cordero Cerrando en su estilo 100% Doctora Cordero Al panel Muchas gracias Por la conversación Del día de hoy Por sus conceptos Vertidos hoy Y nos encontramos En el próximo Esto suma y sigue Seguimos hablando aquí El Chile que viene El Chile constituyente Los temas que serán Conversación En la convención Constitucional Que estén muy bien Muchas gracias A todos y a todas Hasta la otra Chau 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Angus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Publimetro El diario gratuito Número uno De Chile y el mundo Llévate el doble De libertad Nadie te da más WOM Y ¿Por qué no da lo mismo Por quién votar? Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas y propuestas En Ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin filtros Porque compartir de a dos Siempre es mejor Cámbiate a WOM Con dos planes Y pagas Solo uno Por todo un año Desde 9.990 Pórtate al 600-200.000 O en WOM .cl Nadie te da más WOM ¡Nos! 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 ¡Nos!